Realiza tus movimientos académicos desde el portal del Estudiante UFG. Ingresa a estudiantes.ufg.edu.sv. También puedes ingresar desde tu web desktop en el ícono de Estudiantes. Coloca tus credenciales. Estas serán las mismas que utilizas para ingresar a tu web desktop. El menú desplegable te muestra los diferentes servicios que puedes consultar. Selecciona la opción de Movimientos Académicos desde donde podrás realizar Adición de Asignaturas, Cambios de Grupo, Tercera Matrícula, Retiro de Asignaturas y Retiro de Ciclo. En la opción de Mis Movimientos se mostrarán los diferentes movimientos académicos que has realizado. Ten en cuenta que los movimientos son ilimitados dentro del periodo ordinario. Lee los términos y condiciones que se te muestran previo a cada movimiento que deseas realizar. Adición de Asignatura. Consiste en agregar una o más asignaturas o módulos a la inscripción del ciclo vigente. Selecciona las asignaturas que deseas adicionar al ciclo. Visualiza los horarios disponibles. Recuerda que estos están sujetos a disponibilidad por el límite de estudiantes por grupo. Cambios de Grupo. Es la modificación de grupo de asignaturas o módulos inscritos en el ciclo vigente. Visualiza los grupos y los horarios disponibles de las asignaturas seleccionadas. Si estás de acuerdo con los nuevos grupos y horarios seleccionados, haz clic en Confirmar Cambios. Estos estarán sujetos a disponibilidad por el límite de estudiantes por grupo. Tercera matrícula. Inscribe una asignatura o módulo que has reprobado dos veces en ciclos anteriores, permitiéndote así cursar como máximo tres asignaturas si una de ellas es en tercera matrícula o máximo dos asignaturas si ambas son en tercera matrícula. Selecciona las asignaturas disponibles y solicita autorización para poder inscribir un máximo de dos asignaturas de las que se encuentran disponibles para ti. Haz clic en Confirmar Tercera Matrícula si estás de acuerdo con los cambios realizados. Retiro de Asignatura. Es el retiro de asignaturas o módulos inscritos en un ciclo vigente. Selecciona las asignaturas que deseas retirar en el ciclo actual y da clic en el botón Confirmar Retiro. Retiro de Ciclo. Es el retiro de todas las asignaturas o módulos inscritos en un ciclo vigente. Al seleccionar la opción de Retiro de Ciclo, debes dar clic en el botón Confirmar Retiro de Ciclo. Recuerda que estos cambios son irreversibles. Si necesitas ayuda con alguna de las opciones, comunícate a nuestro Contact Center llamando al 2209-2834, escribiéndonos a WhatsApp al 7554-1471 o al correo contactcenter arroba ufg.edu.sv. UFG. La Universidad Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!